Mercedes 608 No había lo que hay hoy Entonces Mercedes con ese producto Normalmente en la calle Por ejemplo el detalle Fabricaba esto mismo Tipo furgón Que lo usaba Correos Y otras empresas Y también se hicieron minibuses Pero tenían 3 kilas de asientos Y un día viene la gente de Buenos Aires Y el día en Galeón Al dueño de la carretera le dice Yo quiero un urbano receptivo Sobre este chasis Pero 24 pasajeros Y nace esta chachita ¿Ves que está infladita? Porque hay que meter lo que está haciendo Las ruedas están muy adentro A tal punto cuando nace Tenían todas las cadenadas No solo las letras como ven ahí Sino La maquetita La agua La tengo en casa Esta en el primer maquetita No la quise traer Porque con visita Se nota el paso del tiempo El 79 Y ahí así era justamente La idea De este producto A llegar justamente Cuando estaba terminado Ocurrió un problema Que el equipo de aire acondicionado No existía Te tuvimos que poner uno Mortal De media distancia Por eso tiene ese súper Coco en la parte trasera De la gente de Rubel En ese entonces Había un fabricante de aire No sabe No sabe No va a dar una Y bueno 24 pasajeros Todo estaba hecho en chapa Tapizado adentro Ustedes no saben lo que era Todo era mano Pero lo importante era Paneles de aluminio Laterales Toda la máscara frontal En fibra de vidrio Y lo mismo En la parte de la culata Y no sabía O qué promete La óptica del falco No Era Cuando lo vieron El falco de lujo ¿Se acuerdan Que los homios Tenían los falcos Chiquititos? ¿Ven? Váganlo ese Ah Llegamos a la luna Todo era así Todo era doloroso Es doloroso Es simple Nadie regala nada Y ahí estábamos Trabajando muchachos Y empezamos a darle Estas son mis primeras imágenes De los dibujos De los interiores La parte del portapaquete La parte frontal Diseños de tablero Y esto Año 83 Cuando llego Me encuentro que el ómnibus Tenía un cubo de ser inocidado Y el inodoro tirado ahí Una pieza plástica pegada Y la parte de arriba del baño Todo echaba en pedacito Tapizado entre la vinílica Marfín Agarrado con tornillo Ay, qué asco Cuando le digo No, esto hay que hacer Un baño integral ¿Qué es un baño integral? Y yo me acuerdo Cuando estaba estudiando La Plata Tenía compañeros de arquitectura En la atención Y había empezado a ver Trabajos no acá en Argentina Sino en Europa Para edificios Baños integrales Y yo Mucha imagen Entre ellas había una grúa Subiendo los Metiendo los nichos De los edificios Y digo Ah, hicimos esto Y empezamos Y esto son totalmente Las primeras ideas Digamos de lo que es Un baño Dos vitales ¿No? Dos partes Que hoy es Ya archa Recomún Nadie mira y observa Vamos por la necesidad Y se acabó Pero bueno Ahí estamos viendo Distintas pistas Justamente del baño El producto Y esa maqueta Acabó en pie En el baño Del auto Sin plano ni nada Y me vendió El primero Con una maqueta Se vendió El primer A poco Y algunas ideas Como era una familia Producto También estaba La mini Con ventanas Inclinadas Esta era del año 95 Sobre Chassi Marcelo Que después Cubano La terminaba Hacer sobre La idea Del Ibeco Maqueta También la mini Sobre Chassi Agradece Entonces estaban Intentando Entrar en la mercadora Y cambiando También el freno En mi culata Y apareció Mercedes Ven con este bichito Con el Sprinter Querían hacer lo mismo Que el escudato Como lo habíamos hecho Escudato Sobre Ibeco Nos trajeron A la fábrica La trompa Un chasis Cuando empezamos A analizar Empezamos a tirar Imagen Resolvimos que No daba Porque era un médico No sé si era 319 o 317 No me acuerdo La primera Entonces no tenía caca Estaba por debajo De la caca Del Ibeco Y no convenía Fabiado A tal mismo O a doña A veces me había Dado No, no, no No, no No, no No, no No, no Bueno Fue el anteproyecto Y ahí quedó Y en el 2000 Se acabó En el vino Lío Entonces Si salgamos a hacer 2000 ¿Pero no podemos ser Urbanes? ¿Cierto? Oye, bueno Lo pasé Urbanes Empezamos a tirar Ideas de urbanes Hasta el punto Que Rosario Hicimos Como sobrecarrosado Para la línea De las delicias Porque no había Ni plata Ni para cero Ni un cero Kilómetro Entonces también Hubo una intención De hacer esto Y tiramos ideas Y tiramos ideas De los gran gran distancia Sobre lo urbano Y la línea Agarró Con toda su familia De producto Chico Vasco Estas son las imágenes No Maquetas Maquetas Y bueno Y apareció esto Y esto Tiene una historia Bastante particular Otra De las historias Particulares Lo mismo a veces Uno trata de El general Uno sale ¿Viste? Te nace de cuatro Cinco años Y vos pensaste Esto pasó lo mismo Esto nació En el 98 Cuando reabrió En el 99 Diciero Una patada Tú Miguelito A la calle No cobrí los cinco años Que trabajé con ellos Subsidio Por desempeño Iba a la vacunación Y También Y vi esa parte Pero había nacido Esta idea Yo estaba bastante loco En La Plata Había visto los trabajos Del famoso Luis y Colán Un camión Loco En el año 78 Yo estaba haciendo Un camión Estaba terminando La crisis Y de golpe Viene un pibe Y me dice Muti Mirá esta locura De Europa Y me quedó Qué bueno Sería que viviese En un bus así Y nació Este bus En el año 98 De Ixierra Me fui a Meta Sur Y me senté En Meta Sur Che Y no como sé Que vos tenías Lo guardado En tu cabeza Vamos a encontrar Y lo empecé A hacer por segunda vez ¿Y qué pasa? Acá en Buenos Aires Muchachos Bajó un helicóptero A la Casa Rosada En el 2000 Se llevó Al presidente Viene el dueño Y me dice Muti Los 10 priados Que vos tenías Toto se va al diablo Los bajo al diablo Los tengo trabajo 2001 2002 Ah Se va a limpiar Vení Volando Venga Soplete Tiene el soplete corte Vamos Estaba hecho El otro prototipo Nosotros le decimos La agenda del mono Que es un pedazo de hombre Listo para cambiar matiz Soplete Corté todo Toda la molnería Todo Viene el dueño A ver otro día ¿Qué es el del ojo? Nada Limpiamos Así como Se limpió un presidente Esta idea Está en la cabeza Quedate tranquilo Algún día lo vamos a hacer Pero tiraste todo No En 4 años Se va a mejorar el interno Sí Se mejora Y empezar Fíjense que era Con videos curvados ¿No? La primera idea Y de golpe Viene en el 2003 Dice Miguelito Luz duerte Lo hace flecha Quiere empezar Viendo el mono ¿Sí? Dale Dale con la locura del rojo Y ahí nació El Stalbus 1 ¿Sí? Que es lo que está andando En la calle Acá están las primeras imágenes De Stalbus 1 Además que esto También era una familia De productos De Stalbus Así que había Un discurso Que ya después Se descartó Por problemas Que no era irrecutable Construir estos vehículos Es muy difícil Para un fabricante De larga distancia Hacer urbano Y es muy difícil Para un urbanero Hacer hombre Hacer urbano Hacer urbano Hacer urbano Hacer urbano Eso De cajón Excepto Papá Mayor Marco Cobre Sí Hay que estar preparados Para hacer Esa dualidad La última parte De un tabudo Y entramos en esta parte Esto también es el diseño Es la parte de ustedes De los nuevos chicos De los que ustedes Vieron Es la vieja huape Evo Estos son Los diseñadores Que están ahora Dentro del metalzor Y les digo ¿Sabes cuántos diseñadores Tienen en metalzor Al día de hoy? No son los Miguel Gutillo En el año 2004 Tomamos para hacer En esta luz Un alumno Desde donde yo Pinto clase Marcelo ¿Y para qué lo trajimos Marcelo? No era para ser Diseño colectivo Que iba a ser un tío ¿Sabes qué? Apareció la GSM Y la licencia De configuración De modelo No exigían Tener ISO 9001 Diseño Yo le dije Querido ¿Qué creería que haga? Diseño O ISO 9001 Elige No Vos que conocés Me va a ser El ómnibus Y tenés un diseñador Para que sea Bueno Marcelo Hace 10 años Está dentro Y especialista En diseño industrial Con normas 9001 ISO No sé si ustedes Algunos de ustedes Acá o al cátedra Que dicen ISO 9001 En diseño industrial Un detalle Para el futuro Bueno Un año atrás Otro alumno mío Che Bien Haciendo una selección Y la selección Vino una persona Y dijo Este es un alumno mío ¿Y para qué le voy a tomar? Para diseñar dispositivos Bueno El brasileño Tiene que haga un dispositivo Pero el diseño Tiene que pide Y uno me da buena oportunidad Y bueno Hace un año Gabarito ¿Sabes lo que es de gabarito? Dispositivo Portugués Le pusimos gabarito De muchacha Trabajando El diseñador industrial Te hace dispositivo El tercer Y el cuarto Hace 15 metros Que también lo saqué Del mismo lugar Todavía no se recibió ¿Y para qué lo tratimos? Porque Vamos a dividir En el futuro Los diseñadores del exterior Y los diseñadores del interior Como son las industrias Comunic Cuatro diseñadores Industriales En una industria Que tiene 180 operarios Ha crecido El diseño industrial Tiene su importancia Sí o no Tiene una importancia Hasta social Lo que pasa Que el problema De un país Que no avanza A través de las economías Están erráticas Están a veces Equivocadas Acá hay extremadamente Mucha materia Que es Lo mismo En el brasileño Lo que hay Una vez pasada En Marco Polo Porque Saben ustedes Que Metal Sur Forma parte del grupo Marco Polo Metal Bar Entonces ahora estamos Visitando mucho La Casa Matriz En Casía del Sur Y hablando De un diseñador Ellos tienen 20 diseñadores Hay un diseñador Para cada cosa Dentro de Marco Polo Entonces aparte De diseño Yo me diría Mónima es el clave Dentro de Renault O sea De loco Ellos tienen Un concept design A nivel mundial Que tienen Terminales En distintos lugares Y bueno Hablando de esto Ellos ya tienen Esa predeterminación En distintas partes Así que Esta es la nueva parte Del diseño Que estamos trabajando Justamente con Lo que es Diseño digital Y los muchachos nuevos Son los que yo Le estoy pasando la aposta Llegando ya A mis 59 Aos Y la nueva generación Se significa Que estamos trabajando En el interior del vehículo Con este concepto En distintas partes Los interiores De un vehículo Los cargas de herramientas Todo Cosas que a su vez Están hechas En el mueble Que va en la parte Del piso superior Portapaquete Va a dejar Prolectoras de agua Del piso superior ¿Y esto qué? Si vos tenés un hijo No le ponés nombre Sí, no es cierto No se llama Ana No Con un nombre Entonces Tuve la suerte De que a la mayor De mis hijos De esto De la actualidad Le puse el nombre De lo aceptaron Así que Están viendo De travesía en ti De la 2x2 6x40 Encamentar Jumbo Metrobús Urbús Todo esto Son De relaciones Mucho red Hasta el punto Que me puso Bus Tillo Para que Tito color Enseño Así que No sé Si lo vamos Incorporar Porque soy como El hombre Bus ¿No? Toda mi La terminología Justamente termina De esa manera Así que bueno Desarrollamos El inicio tipo Del metal sur El metal sur El metal bus 2 Y fuimos También entrando Dentro de la parte Está por la parte De ingeniería Ya Así Todo esto Ya En la parte Constructiva ¿Vieron la estructura? ¿Dónde tenemos la estructura? ¿Sabes? Aquello Bien Ahí tenemos Un doble piso ¿Vieron alguna vez Una estructura Un doble piso? En el centro En el centro En el centro Bastante complejo Con características Bastante particulares De acuerdo A la utilidad De esto No se lo voy a explicar Si algún día Queremos Armar Carte de la clase Vamos a hacer Todo el día Como habrá De estas cosas Acá Lo que están viendo Son las Partes De esa estructura ¿Sí? Desde Lo que sería El tanguero La plataforma Delantera La plataforma Trasera Estamos viendo Los laterales Izquierdo Derecho Frente Cola Techo El piso intermedio Esa es la estructura Justamente De un doble piso Estamos viendo La parte inferior Del doble piso En su construcción Y estos son Los servicios Que existen En la Argentina Y en la mayoría De América Latina Para que lo entendamos Hay tres Grandes grupos Por ahí Que ya lo conocen Semicama El servicio Minutivo Y el servicio Semicama Y también Hace muy poco tiempo A las dos Tres milgras Se pueden hacer Los servicios Combinados Por eso Aparecen muchos Mix 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 Y esto Esto es la mamá También Porque no se puede Hacer un objetivo Si no conocemos Los pesos Esto es una parte Del mal mal De la escena vertiente Donde se alcanza Del coche De los ejes El de tres ejes El de cuatro ejes Y en el medio En esa banda Acá Aparece El nuevo peso De los tres ejes Con el valor O neumático ancho Que nos confiere Mil kilos más de carga Por eje Si quiere lo explico Si no lo explico Porque está calado Porque me hechado De estos temas Si Y los chases Dijo ¿Qué hacemos? Bueno Esto todo Esto viene de gracia Acá no tenemos mercado Hacemos las pequeñitas Y se necesitan Unidades Moda Entonces ¿Quién fabricante de chases Que va a querer Estar a la Argentina? Un mono Ni siquiera Lo de tu urbano Es un bastante doloroso Pero en realidad Hacemos cuarenta millones De hectáreas Dicen No somos nada Lo exportamos O sea Lo que hacemos Lo que subimos acá Entonces Los chases ¿Qué dijeron? El último Era es caña El día se levantó De Tucumán Y se podía caminar A ver si se sacaba Entonces Todo viene de acuerdo Acá también Un chasis Menceles Está como viene Se baja en fábrica Con el Minium Chasis Que se desmonta De ser un metro y medio Así se transporta Y luego Por aquí se abre El medio Le metemos El chasis De acuerdo a la necesidad De ser efectivo Se quitaba Con capacidad De tanque combustible Y esto Es un prototipo Cuatro eje Mercedes B Hecho En Rossi Justamente Que es un Digamos Un taller Aquilita Por no ser Un perio argentina Para hacer Justamente Las transformaciones Linarias Y quedó La larga Se guarda Porque realmente El que lo mató Es el vehículo Con las cubiertas anchas Y ya viene Y como lo va a dar De ser efectivo Así que por eso Desaparece Cuatro eje Y otra característica Le dicen Que lo Tenés más carga Sí Pero lleva Menos pasajeros Que un Nobelvillo ¿Sabes por qué? Porque el Segundo Tren Ocupa un Metro Treinta O sea Lleva cuatro Menos pasajeros Que Uno De tres eje Simplemente Porque Una de la cubierta Más ancha Se solucionó Todo el problema Encima Ahora viene Con el MSB O sea Tiene control De estabilidad Vienen con la vez Lo que yo vino Apareciendo Los primeros Mercedes Con freno Alismo La tecnología Se le está poniendo A estos bichos Es Ni hablar Están Vienen con el Convorshin O sea Que ya Tenemos una Panamita izquierda Una derecha Sube Las velocidades Un Rombro O sea Realmente Toda la tecnología Y la meta Retiene Por ejemplo El caso De Estania Que es un Chasis Mundial Si está en Suecia Está en Argentina El mismo Chasis No ocurre Lo mismo Como el Mercedes El O500 Alemán Es una joya Esto es para La Unión América Si, si No sé por qué Quiero que los autos También es lo mismo Los autos de Europa Son distintos Los autos Se hacen acá Bueno No me voy a pasar Los son Pero obvio Tienen más poder Ciligo Más nivel Estos son muchas Escañas Como vienen Fábrica Acá está Escaña 4R En el Perú Se consume Este tipo de vehículos Pero está Como está fuera Del Mercosur Se puede hacer De 15 metros A largo En Argentina Somos del Mercosur Y el Mercosur No está permitido 15 metros Trollano Lo empezó a hacer Lo tenían De la Unión Se nos llevó A la Unión Pero no sé Porque siempre Siempre que le saca El tímero Y se engolta No sé No se lo va No se lo va No se lo llevo Y lo cortó TRO Chasis Volvo Chasis Volvo Un Volvo De bajo eje Y esto Es lo que mostraba Hoy Sebastián Pero para larga distancia Este es el plano De ministerio Que nosotros Tenemos que extender En un documento Muy importante De cárcel Que van a hacer Para que se habilite El servicio Y esto Es el famoso Módulo estructural Podemos hablar Que tiene otra clase Otra Toda la historia Dentro del vuelo No me voy a entrar En este tema Entonces tengo que empezar Primero con el módulo estructural Donde empezamos a hacer pruebas Hacemos pruebas Sobre los asientos Y acá está A ver Ahora que está en internet Tiene que estar A 28 grados De máxima ¿Sí? El vehículo Está cargado Con bolsa de arena Cada asiento 75 kilos Repartido En el almohadón Y en el espalda En la bodega Se tiene que representar La carga también Con arena El vehículo Tiene que estar en marcha Si no No trabaja Aérea DSV Ustedes saben que Cuando se empieza A mover la plataforma Hidráulicamente Empieza Pegar golpecitos Es el DSV Que corrige El apuro de inclinación Y cuando Se mira Ve que hay un En la parte ¿Dónde tenemos el invitador? Ahí 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 Se muestra A los 28 grados Con un frigorífico Y ahí lo soltamos Y lo va acá Se entra en la revista Y hace la prueba ¿Quién está cargado De gasol? ¿Quién tiene que tener El aire acondicionado? ¿No? Personas Es poco Pero el aire acondicionado Tiene que estar en marcha ¿Por qué? Porque si no Nos trabaja toda la parte Eléctrica o neumática Entonces Van a ver una imagen De atrás De otro ángulo No hay carter que tiene Porque la bomba de aceite Tiene que estar chupando Si lo inclinan tanto Con el carter normal Chao No hay dos motores Entonces Tiene esa característica Para hacer la prueba Hay que hacer este detalle Y la mordería También hay mordería Ojo Esto la vi Y vi Chaperos ¿Recuerdan? Toda chapa Ahí estábamos siendo Lo único que tenían Los cuatro Paragreses Y acá Combinábamos El primer Está rúgara Y el segundo Ya tenemos Moldería En madera Este es el bendito mono Y dice ¿Por qué dice mono? ¿Y qué es eso? ¿Mono? Yo acá Me sorprendí un día En Brasil también Tiene un nombre parecido Pero Nació en la mitad El nombre mono Y dice ¿Qué es eso? ¿Qué es un mono? ¿No? ¿Sabes por qué? Porque el lugar Donde trabajaba Acá También una persona Que decía en el mono Y en un chapeo Dentro de hacer Alfoncito Se hacían las pruebas Entonces Decía ¿Cuál va a lo del mono? Y no hemos podido Ver lo del mono Y bueno Ese hombre Volano Le creo que Este elemento Se lo conoce En la jerga Como un mono Así de simple Parte de esto Para volver Y ahora viene La parte del producido Listo Vamos a raro Vamos a raro Este Esta es parte De la construcción Del producto La parte de la estructura Acá estamos Directamente Ya Sobre la parte De la chapeía Se explicó Colocando Las piezas plásticas El calibrador Para brisa Autoparte De fibra Esta es la parte De fibra De vidrio De metal sur Todas sus Instalaciones Todas las partes Que se hacen Con proveedores Acá ya entramos Directamente De pintura Y lo leí Que estamos haciendo La fase 1 De terminación Pasamos a la parte De cartonaria Con el mercado De vidrio Acá estamos colocando Los vidrios Que grados Todo como Alcivo por el letánico La colocación De los asientos Inventando un ascensorcito Para montar carga Para subir Los asientos De piezas de arriba Se meten En el red De vidrio Acá están Colocando Los chicos Del tablero Del vehículo El aporte De los portapaquetes Portapaquetes Canambiados A la vez El coche Ya está dando Una fase De terminación Final Acá Parte del interior De lo que sería El tabler Piso inferior Piso superior De cartel Estuvimos El techo Si lo teníamos En Brasil Una nueva Intimitada Estuvo En el sinólogo Vos con el otro Diseñaron Y señalas Así que se hizo En Argentina Todo esto Para las piezas Nos dedicamos A hacer techos Pregables Bueno El interior Esta onda De meter madera Para ser inoxidable Y los coches De nivel Ejecutivo Aparte Camerita Y aparte Los accesorios Aquí están Dicen niñas Primero Botacas De la inoxidensa Tachate el bobo Deja algún olor Trabajo De economía Voy a explicar Más adelante Esta vez Tengo otra botaca Que salió En el CX40 Esta fue donada Mamba En el CX40 Cuando fui aquí Me dijeron Que tenía que ser Un asiento De dios También Todo un trabajo De la familia Y sin sacrificar Lo que era En esa época Se decía Que era El mejor asiento De la larga De la distancia Estoy hablando De que se llama Un cuerpo Y algunos de esas Truendas Ideas De cómo Haciendo También Estos elementos Son las terrenas Tapacubo Para el Starbuck Cuando salió Los espejos Puntos terminados Vamos Los vamos Y estos Puntos terminados Estí instalado De la línea Starbuck Va creciendo El producto De acuerdo A los servicios De la llegada De la llegada De la entidad De la actual También tenemos El 4S Que hicimos Prototipos Que bueno Después Ya se habilitó Pero no era conveniente Hicimos Este elemento Que era Así ya El viento móvil Para la biblioteca Del Congreso De la Nación Bastante significado Porque se ha llevado Mucho dinero No sé si saben Un poco La historieta De este producto Con los motogeneradores ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque a veces Estaban metidos El sapo En la energía eléctrica Y está al lado De una escollita De la frontera Entonces Esto sirve Como paradigma De la cultura De la Argentina Desde el norte Hasta